Indudablemente el sector de la edificación está girando desde la concepción de construcción de obra nueva, que fue el verdadero motor hace muchos años, ahora a una necesidad de realizar el parque edificatorio en España. Se sabe que, aparte de ser un gran generador de huella de carbono, el 40% de las emisiones vienen de los edificios, aparte de tener un parque edificatorio muy viejo, prácticamente ninguno con clasificación energética, pues vemos que ahí existe una clara necesidad, existe una conciencia por todos los agentes que actúan desde la administración hasta el usuario final y desde luego nosotros tenemos una apuesta firme tanto en el desarrollo de nuevos sistemas, en formación, en creaciones de unidades de negocio específicamente dedicadas al mundo de la rehabilitación. Para nosotros es una clarísima oportunidad que además responde a la necesidad de mercado. Pero también, ¿cuál es el balance de huella de CO2 del material que estamos empleando? ¿Cuál es el consumo requerido para alcanzar esa prestación? O sea, tenemos el reto incluso de evaluar cómo crear más valor. Una de las formas que lo vamos a hacer, o lo estamos haciendo, es aumentar las fases de uso y reducción de mantenimiento. La vida útil es una estrategia excelente, la durabilidad o resiliencia de los materiales, excelente para ganar sostenibilidad. Eso es como nosotros, como fabricantes de materiales y soluciones constructivas, lo estamos haciendo. Pero el reto será que cada cual interiorice cuál es su rol, dónde aporta sostenibilidad y desde una metodología rigurosa como el análisis del ciclo de vida, ver cómo es capaz de generar más valor. Un valor nuevo, un valor sostenible, que es quien va a avalar la integración de la sostenibilidad en las soluciones constructivas. Buenas tardes, soy Dario Núñez, colaborador habitual de Estepio Nibarno, y estamos hoy en la Feria Reville, en el pabellón SICA, con Gonzalo Causin, director general de SICA España, y Ramiro García, director de I+.D. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, quería empezar contigo, Gonzalo, que nos hables un poco el leitmotiv de esta feria, la presentación del libro blanco de la sostenibilidad que tienes en tus manos, cuánto esfuerzo ha costado, qué equipo humano hay detrás, cómo se os viene a la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros esta feria lo encontramos como el marco ideal para presentar una de las iniciativas que más ilusión hemos puesto a lo largo del año, que es esta presentación del libro blanco de sostenibilidad de SICA España. La verdad que dentro de la estrategia de SICA, la sostenibilidad ya cobró importancia hace muchísimo tiempo. Nosotros empezamos ya a tomar conciencia de la importancia de este tema hace más de una década. Diferentes estrategias han sido desarrolladas a nivel grupo. La primera fue en el 2013, en el que lanzamos una iniciativa que se llamaba Menos Impacto, Mar Valor. Esto ha ido evolucionando. Por supuesto, siempre todos los datos que nosotros intentamos aportar de sostenibilidad basados en datos científicos. Esto ha ido evolucionando. Y en el 2020, la estrategia trianual que presentó la compañía, ya el concepto de sostenibilidad pasaba a ser uno de los seis pilares fundamentales a desarrollar a nivel SICA global. Y SICA España no se puede desmarcar de esto. En el fondo, el libro blanco no deja de ser un resumen de la aplicación de esa estrategia alrededor de la sostenibilidad en nuestra compañía local. Entonces, al final, desde el punto de vista de recursos humanos, de esfuerzo, pues muchísimo. La sostenibilidad no deja de ser un tema transversal. Un tema que aplica a todas las capas de la empresa, a todos los departamentos de la empresa. Nosotros aquí lo entendíamos primero como una parte de desarrollo de nuevas soluciones, basadas con reducción de huella de carbono, soluciones que en el fondo SICA como visión quiere convertirse en lo que es un verdadero posibilitador de la consecución de los objetivos de sostenibilidad tanto en la construcción como en la industria. Y luego está todo lo que conlleva la propia operativa interna y todo lo que conlleva la seguridad y la parte que requieran los trabajadores. Para eso, pues por supuesto, todo lo que es la reducción, la optimización de recursos, agua, energía, reducción de la accidentalidad. Y finalmente, la componente social, que es nuestro compromiso con la comunidad. Diferentes actividades que demuestran o refrendan nuestro compromiso con la comunidad. Por lo tanto, esfuerzo muchísimo. Recursos, pues todo lo acompaña prácticamente. Aunque existe un departamento propiamente dentro de SICA, que es el departamento de sostenibilidad y su propio responsable. Pero lo importante para desarrollar una estrategia de estudiar en una compañía es que sea desde arriba, abajo y en transversal, en todas las direcciones. Me gustaría ahondar en el tema del compromiso con la comunidad. Nos ha llamado la atención, ya entrevistamos en uno de nuestros programas a la iniciativa que ella construye. Y realmente, sinceramente, os felicitamos por ese plus que le disteis en los temas pandémicos al tema de la formación. Cuéntanos, ahonda un poco más en el tema. En la parte del compromiso con la comunidad, nosotros lo intentamos articular a través de dos ejes. El primer eje es intentar, a través del voluntariado de nuestros propios empleados, colaborar o ayudar a algún colectivo desfavorecido dentro de la comunidad donde actuamos. Por ejemplo, para poner alguna de las últimas acciones o actividades que hemos hecho, colaboramos con la Fundación Pardo Balcácer, que es una asociación sin ánimo de lucro, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a personas con discapacidad intelectual. Y a través del propio empleado de SICA, de manera voluntaria, lo que hicimos es renovar, rehabilitar una de sus instalaciones, unos talleres para que las personas que trabajan allí puedan desarrollar perfectamente su actividad. Fue una actividad magnífica en la que consigues mezclarte con la gente que trabaja allí y con la gente que vive a diario en ese tipo de circunstancias. El segundo eje es intentar fomentar la diversidad, tanto en el sector de la construcción como en nuestra propia empresa. Diversidad tanto de género como generacional. La iniciativa de Ya Construye, que tú mencionabas, era orientada a intentar fomentar la diversidad de género, intentar impulsar la presencia de la mujer en el mundo de la construcción, pero no en la parte en la que ya está, y con una presencia muy relevante en la parte de proyectos, concepciones, ingeniería, arquitectura, sino en lo que son los propios oficios. Entonces, para ello, desarrollamos un programa formativo en el que tuvo una acogida magnífica. Prácticamente hubo 600 solicitudes, al final pudimos formar a 70 personas en diferentes oficios, aplicaciones, que son las que SICA habitualmente comercializa, y bueno, pues seguimos pensando en seguir en esa dirección. Por otra parte, ya buscando más la diversidad generacional, pues tenemos nuestro principal foco de atracciones en el mundo de la universidad. Ahí intentamos hacer diversas actividades, pues desde la creación de una cátedra dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, en el que transmitimos toda la innovación, intentamos, otorgamos becas a los chavales jóvenes que están ahí estudiando, en definitiva, aproximamos la empresa al mundo de la universidad, como hacer jornadas de atracción, de captación de talento dentro de las propias universidades. O sea, nosotros lo creemos fundamental, intentar trasladar una necesidad que tiene el sector de la construcción dentro de las generaciones jóvenes. Se habla de que se van a necesitar 700.000 puestos de trabajo para llevar a cabo todos los planes que tiene España, sobre todo en el mundo de la rehabilitación, y desde luego hay una falta de personal cualificado tremendo y nosotros tenemos que aportar en esa línea. También estáis ahondando en ese tema de la rehabilitación, ¿no? Estamos ahondando en ese tema de la rehabilitación, indudablemente el sector de la edificación está girando, desde la concepción de construcción de obra nueva, que fue el verdadero motor hace muchos años, ahora una necesidad de realizar el parque edificatorio en España. Se sabe que, aparte de ser un gran generador de huella de carbonos, el 40% de las emisiones vienen de los edificios, aparte de tener un parque edificatorio muy viejo, con prácticamente ninguno con clasificación energética, pues vemos que ahí existe una clara necesidad, existe una conciencia por todos los agentes que actúan desde la administración hasta el usuario final, y desde luego nosotros tenemos una apuesta firme tanto en el desarrollo de nuevos sistemas, en formación, en creaciones de unidades de negocio, específicamente dedicadas al mundo de la rehabilitación, para nosotros es una clarísima oportunidad, que además responde a la necesidad de mercado. Ahora vamos a hablar con Ramiro García, director de IMAGD de SICA España, y aprovecho para contaros una anécdota, yo conocí a SICA España en una legalización de una obra en Siguero, Segovia, había un porche totalmente ilegal, con una viga de madera así muy finita, nosotros llegamos allí, esto lo vemos complicado, hacemos ahí un número gordo, esto no cumple, esto no cumple, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué le vamos a hacer? ¿A cambiar a estos pobres señores la viga de madera? Y de repente metemos en Internet y vemos la solución de unas pegatinas que se le ponen, y ya no teníamos problemas de flechas ni de resistencia. Pero ¿cómo pegatinas? Eso tiene un nombre, eso se llama refuerzo de fibra de carbono, son láminas que tienen un módulo de IOM de 170 gigapascales, y nada más y nada menos que 2100 megapascales de resistencia a tracción. O sea, hablemos un poquito, son pegatinas para algunos, pero otros nos tomamos muy en serio esas pegatinas. No, sí, la verdad que son soluciones de refuerzo estructural. Sí es verdad que en sistemas madera, cuando el material no es muy homogéneo, como puede ser el caso a veces, y la madera no tiene una trazabilidad, no es un láminado, no es quizá ni siquiera la mejor solución. Pero bueno, igualmente se podría haber algo, y con mucho gusto hubiésemos ayudado a hacer el cálculo in situ y con cualquier tipo de aseguramiento. Cuéntanos un poco por encima, ¿cómo funciona el departamento de I más D? ¿Tenéis que estar a la última? A ver, más teniendo aquí a mi jefe, debo decir, sí, claro que estamos a la última, y después de la última seguimos pensando. No, claramente somos, tenemos una vocación de servicio dentro de nuestra área, que es el desarrollo y la innovación. SICA es una empresa centenaria, es una empresa que su ADN está en la innovación. El coraje a innovar, de hecho, es uno de los pilares fundamentales de nuestra compañía. Tenemos la orientación al cliente y el coraje para innovar. ¿Por qué? Porque es que hasta su propio fundador vio que la innovación es una herramienta de diferenciación. Por lo tanto, como es parte de nuestra naturaleza, mi departamento tiene un rol muy relevante, con muchísima visibilidad, con mucha responsabilidad, pero que la aceptamos con mucho gusto. Al final, somos grandes generadores y consumidores de tecnología. Los nuevos retos que se nos plantean desde el área IMAZED, pues creo que no voy a descubrir a nadie si hablamos de integración de la sostenibilidad en el diseño, la concepción de los nuevos materiales y soluciones constructivas. Eso es algo que ha venido para quedarse y ha venido para quedarse siempre. De hecho, no creo que haya dos realidades en paralelo que coexistan. La única realidad que quedará será una realidad sostenible sí o sí y esa realidad sostenible tiene que pasar por la interiorización del concepto, que no es simple. Yo creo que es quizás de lo más complejo de entender porque resulta muy etéreo para muchas personas entender cómo se entiende o cómo se vertebra, cómo se trae al terreno la sostenibilidad en mi contexto profesional, cómo contribuyo yo. Desde el área IMAZED, claramente, es el diseño, la concepción y evaluar e integrar esos criterios de sostenibilidad a la vez que desarrollamos. Te digo, yo cuando estamos desarrollando un mortero de reparación estructural para el refuerzo de una estructura de hormigón, pues evidentemente tenemos en cuenta la resistencia, su capacidad adherente, su resistencia a la carbonatación, ingresos de cloruro, estabilidad dimensional, sí, sí, pero también cuál es el balance de huella de CO2 del material que estamos empleando, cuál es el consumo requerido para alcanzar esa prestación. O sea, tenemos el reto incluso de evaluar cómo crear más valor. Una de las formas que lo vamos a hacer o lo estamos haciendo es aumentar las fases de uso y reducción de mantenimiento. La vida útil es una estrategia excelente, la durabilidad o resiliencia de los materiales excelente para ganar sostenibilidad. Eso es como nosotros, como fabricantes de materiales y soluciones constructivas lo estamos haciendo, pero el reto será que cada cual interiorice cuál es su rol, dónde aporta sostenibilidad y desde una metodología rigurosa como el análisis del ciclo de vida ver cómo es capaz de generar más valor. Un valor nuevo, un valor sostenible que es quien va a avalar la integración de la sostenibilidad en las soluciones constructivas. El otro día lo hablaba yo con mis socias y decía es que no tendríamos Carlota le decía no teníamos que hacer casas que no fueran sostenibles o sea no debería existir como tú decías no debería existir solo más que esa oferta o sea que todo lo que se construyera fuera sostenible claro entonces como bien dice hay que poner cada uno su granito de arena entender vosotros lo estáis poniendo pues bueno yo creo que nosotros nos tenemos que comprometer también creo que esta área de todo de hecho al final se tiende a modelos mucho más colaborativos el sector de la construcción tiene que entender que de forma aislada no vamos a generar inercia ni efecto tractor y evidentemente nosotros tenemos una responsabilidad dentro de nuestro rol como fabricantes de materiales para la construcción y de soluciones constructivas y líderes del sector no cabe otra que dentro de nuestra área dentro de nuestra concepción hacerla entendible para que otros puedan beneficiarse de esa inercia y de esa manera todos cada uno en su área de valor generemos una solución que sea sostenible o sea que nos permita estar aquí al metro al menos otros 100 años nuestra compañía al menos y yo espero que también otros 100 años que no lo sé pero intentaré quería hablarte de dos proyectos específicos que nos contaras un poco en qué consisten y a Gonzalo hablar un poco también de uno de ellos en su vertiente más colaborativa como estábamos hablando cuéntanos un poco sobre el proyecto Recover de reciclaje de hormigón y sobre el proyecto Valdez vale yo lo que voy a necesitar son varios días para hablar de este tema por poneros cómodos no sé si tendríamos camas pero quizás de las iniciativas más bonitas que ahora mismo se está planteando dentro de la compañía a nivel global la verdad que es un buen ejemplo está feo que lo diga yo de mi compañía y tal pero es verdad que es muy buen ejemplo porque a una dos vertientes por un lado lo que es el desarrollo o la concepción de tecnologías habilitantes que es lo que nosotros entendemos por poner nuestros cerebros en el I más D al servicio del desarrollo y a la investigación de materiales que hasta ahora no era objeto de estudio como son los residuos vale se ha empezado a estudiar el residuo en primera persona en este caso el residuo de construcción y demolición y hemos empezado a trabajar en tecnología ad hoc para esas soluciones para esos materiales para esos soportes y en paralelo hemos complementado con procesos y formas de hacer que son ahora lo explicaré utilizando un mecanismo de envejecimiento del hormigón es un truco que los que conocemos el hormigón sabemos desde hace mucho tiempo que se llama carbonatación es un fenómeno de envejecimiento en el que el CO2 ojo el CO2 envejece la matriz de la pasta de cemento y la debilita la debilita en algunos casos y nosotros utilizamos este mecanismo como una vía primero para fijar CO2 en la matriz transformando esa pasta de CO2 en carbonato cálcico de manera que las propiedades mecánicas de esa pasta que recubre el árido original que está embebido en ese residuo de construcción y demolición podamos liberarlo eso se como he dicho tecnología habilitante va a un proceso de desgaste mecánico liberamos retiramos esa pasta de cemento y generamos una corriente por un lado un árido mucho más parecido a ese árido original con que hicimos ese hormigón y una corriente fina de una pasta de hidrato de cemento que tiene potencial para sustituirse en la composición de los cementos entonces al final haciendo un balance de este proyecto por un lado tenemos la introducción de un residuo inyectamos CO2 que se fija en la matriz recuperamos una parte de valor que se llama árido primario dando un uso más eficiente y posponiendo las reservas de árido original y recuperando otras corrientes para reducir la huella de los nuevos cementos de fabricación con esa sustitución parcial de ese fino de la pasta de cemento hidratada en las composiciones entonces dentro de un mes tengo la suerte de visitar la planta piloto y si puedo tomar fotos evidentemente las tomaré y compartiremos porque será un evento muy 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 importante para nosotros ¿y el Valrec? Valrec que es una extensión de esta política en el que es un programa que nace en la comunidad autónoma de Madrid con el compromiso de diferentes actores de diferentes bagajes como son centros investigadores grandes empresas recicladoras empresas con capacidad para ofrecer tecnología habilitante grupos cementeros empresas de fabricación de hormigón empresas de clasificación y triaje de materiales entonces ¿qué hemos hecho? entender el proceso de reciclado de áridos de generación de áridos a partir de residuos de construcción y de emolición y mediante el empleo de técnicas innovadoras y de tecnología habilitante vamos a empezar a hacer pilotos de materiales de reducida huella de muy baja huella con sustituciones muy ambiciosas de residuos de construcción y emolición en su composición hablaremos de ecocementos eco morteros y eco hormigones y todo eso al final vendrá recogido en un piloto que no sé si tendrá los problemas de licencia que me comentaste anteriormente espero que no pero sí podremos hacer una trazabilidad del comportamiento de esos materiales como primera experiencia en el que la ambición no es ir a un máximo de residuo valorizado sino demostrar que podemos ir al menos a un mínimo de porcentaje en composición para empezar a valorizar es cambiar el paradigma y para finalizar Gonzalo ¿hacia dónde va el mundo de la construcción o hacia dónde piensas y quieres que vaya? Bueno yo creo que más hacia dónde quiero que vaya yo creo que es una aspiración de casi todos los agentes del sector y en primer lugar yo creo que hay un cambio del modelo de negocio de la propia construcción espero y deseo que no se construya solo con el ámbito puramente económico de construir una vivienda para venderla y despreocuparme ahora yo creo que lo que se está empezando a trabajar son más modelos desde el punto de vista de construir con la finalidad de alquilar Vilturren prácticamente está cogiendo una importancia tremenda y además debe estar muchísimo más balanceado lo que es construcción de obra nueva con rehabilitación como decía al principio en España pues existe una verdadera necesidad porque nuestro parque edificatorio es muy antiguo y porque realmente las condiciones de los edificios pues no cumplen con las exigencias de lo que ahora mismo son los estándares de calidad y generación de huella de los edificios sabemos que el propio parque edificatorio genera prácticamente el 40% de la huella de CO2 entonces tenemos que intentar que la construcción en sí mismo sea una sea un servicio público que sea realmente lo que es o sea me da igual que sea la ingeniería como la edificación o sea que sea que vaya enfocado más a cubrir las necesidades de nuestra sociedad pues desde el punto de vista de desarrollar conceptos como vivienda asequible que pueda responder a las demandas del crecimiento demográfico el acceso a la vivienda a los jóvenes y desde luego para eso tenemos que poner gran parte de granito de arena a todos los actores del sector por otra parte es muy importante que se vayan desarrollando cada vez más plataformas colaborativas en el que cada sector o cada agente podamos aportar nuestro know-how en el desarrollo de un producto final que el usuario pueda apreciar igual que mencionaba Ramiro lo que es un ejemplo de plataforma colaborativa para valorizar un residuo yo creo que por ejemplo la construcción modular es otro clarísimo ejemplo en el que la combinación de los esfuerzos de conocimiento de varios actores pues al final genera un producto un producto final que cumple con los estándares muchísimo mayor a lo que viene siendo la construcción tradicional entonces creo que por ahí van los tiros creo que por ahí va el futuro indudablemente necesitamos más compensación y la construcción en definitiva tiene que responder a los retos como motor económico que es que tiene la sociedad en general mayor diversidad mayor sostenibilidad aumento de la digitalización aquí estamos a años luz de otros sectores creo que somos el segundo sector menos digitalizado después de la agricultura tenemos todo por hacer por delante seguridad por descontado en el trabajo y acceso a un empleo digno para todos los que tomamos parte de este sector creo que el sector de la construcción necesita nutrirse de las nuevas generaciones necesita atraer el talento y necesitamos mantener y preservar ese rol relevante que tenemos en nuestra sociedad la sostenibilidad se tiene que integrar en nuestra área en nuestro sector tenemos que saberlo hacer para eso es fundamental que todo el mundo entendamos cómo debe hacerse desde el convencimiento pero eso requiere también de una segunda fase que es el entendimiento entonces todos tenemos que evolucionar entender la naturaleza que subyace a estas palabras que al final pueden resultar banales si no le damos contenido riguroso para luego poder convencernos y salir un poco más allá de lo que serían los estándares retar los paradigmas y poder crecer entonces yo resumiría que la sostenibilidad debe ser partir de la creencia para evolucionar en un entendimiento hasta llegar al convencimiento eso es un proceso no tenemos tanto tiempo como una década debemos correr rápido ese camino porque nuestro sector lo que requiere es de de una renovación del parque mobiliario conforme a estos criterios interiorizarlos y mejorar la oferta como dijo Gonzalo entendiendo la oferta como una cubrir una necesidad vital creo que que hablar de una vivienda digna para las nuevas generaciones para cualquier persona es una ambición legítima todos tenemos derechos a ese acceso entonces es fundamental que desde nuestro prisma aportemos nuestro granito de arena y no un granito algo más que un granito ¿cómo veo yo el sector en 2030? no lo sé yo estaré en mis vacaciones digitales en el metaverso por lo tanto no me enteraré mucho pero sí os diré que esto va a evolucionar muy rápido quiero romper un tópico sector de la construcción es de los más dinámicos y simplemente dar un indicativo es el segundo sector que más patentes genera en la oficina de patentes entonces rompamos ese cliché dejémonos de complejo dejémonos de estereotipo en el que es un sector antiguo que no que no tiene inercias para nada somos muchas personas desde dentro las que colaboramos para que así sea trascendiendo el ámbito de tu empresa entendiendo que favorece al sector y tenemos la obligación para con el sector y para con nosotros de que esto sea un sector relevante entonces esa es mi visión en el que mantengamos ese rol de liderazgo en nuestra sociedad desde nuestro perfil cada cual dentro de su área donde proponga valor un valor cada vez más más sostenible y más coherente con lo que necesita nuestra sociedad muchas gracias por las bonitas palabras las compro cualquiera de las dos yo creo que tenemos que arrimar todos el hombro por la sostenibilidad y realmente desde Estiepe Iñobar nos felicitamos por este libro blanco y creo que la visión de grandes empresas como SICA hace que estos pasos lleguen al usuario final suscríbete al canal de YouTube y dale a la campanita y muchas gracias a los dos Gonzalo Ramiro y muchas gracias a SICA en general ¡Gracias! ¡Gracias!